¡Suscríbete al canal! No podía detener su sed de crimen que se esparcía por doquier como huracán gigantesco hasta que un día llegaron al pueblo dos hombres provocando un dique temerario a tanto desenfreno y a tanta injusticia. No, señor. Señor, no tengo a dónde ir. Mi tío puso a mi nombre todas las propiedades que tiene aquí. Y como ya son mías, pues... ...aquí me quedo. El pobre se fue a esconder allá donde los diablos del terror hacen sus reuniones. Yo los miro desde un lugar secreto que tengo. ¿Y a qué no saben qué? ¿Qué? Pues que en la madrugada van a matar a la sobrina de Álvaro Pacheco. ¿Qué? Que todo está en contra mía. ¿Van a creer que yo lo maté? Si no fuiste tú quien lo mató, te será fácil probarlo. ¿Y cómo? Diciéndole a la policía que fueron los diablos del terror los que lo mataron. Ya deje eso. Ya van a entrar. Alcánceme la pistola. Desde aquí puedo cubrir la puerta. ¡A ti! Los Diablos del Terror. Un río de aventuras protagonizada por Gastón Santos, Alma Rosa Aguirre, Pedro de Aguillón, Luis Aragón, Carlos Ancira, Antonio Raxel y la actuación especialísima del ídolo de Chicos y Grandes, Rayo de Plata. Todos reunidos en la sensacional película Alameda Films y César Santos Calindo. Los Diablos del Terror. Un espectáculo emocionante, sano y divertido, especialmente filmado para usted y los niños de su casa. Dirigida por Fernando Méndez. Una producción de Alfredo Ripstein Jr. Próximamente. Un espectáculo emocionante, una producción de Alfredo Ripsteinota y Rússio 믿음 Gracias.